Al ser carpintero Si fuese ingeniero, un gran puente haría Que conduzca tu alma y lo cruzaría Dime qué yo puedo hacer para nuestro amor Para que exista un mañana sin pena y dolor Y si fuera un leñador, un bosque encantado En tus ojos vendría yo estando a tu lado Y si fuese un médico con sabiduría El amor en tu corazón nunca faltaría Al ser carpintero y tú una reina De madera un palacio azul Con mis manos te haría De madera un palacio azul Con mis manos te haría De madera un palacio azul